Entre broma y broma, la verdad se asoma. Exactamente, estoy muy contenta de estar con Rosana Engel aquí en Como Dice el Dicho. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Platícame, ¿qué significa este dicho para ti? Pues mira, este dicho para mí significa que hay veces en las que queremos, no sé, ser emprendedores, sobresalir, digamos, y seguimos nuestros sueños, sin darnos cuenta que hay veces donde hay personas que quieren, pues, hundirnos o tienen malas intenciones, entonces, pues, a veces hay que tener cuidado. Exactamente, y es precisamente lo que le pasa a Azucena, que es tu personaje. Platícanos. Bueno, pues Azucena es una chavita, este, con un sueño muy grande de estudiar medicina y, pues, ella para trabajar, este, se mete en una promotora, porque ella quiere, digamos, ganar dinero para poder pagar sus estudios. Entonces, es engañada por su jefe y, pues, ella está como muy ilusionada porque le están pagando muy bien y porque, pues, ve que todo es color de rosas, pero a fin de cuentas, no. O sea, el jefe hace bromas de doble sentido y termina cayendo, ¿no?, en sus bromas, como se titula el dicho. Porque tenía otras intenciones. Y platícame, ¿por qué no nos lo podemos perder? Bueno, no se lo pueden perder porque esto es una historia a la cual a muchas chavitas yo creo que les ha pasado. Tienen el sueño de ser modelos o de salir en la tele o, ya saben, o sea, digamos que quieren que la gente las reconozca, ganar dinero desde chavitas. Entonces, es como una enseñanza que nos da. No se lo pierdan porque va a estar muy padre. Exactamente, los invitamos. Y amigos, recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye.